Música 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 Me falta uno Me falta uno Me falta uno Vino Aca Ay dios Ay dios Bienvenidos Un día mas a mi canal Bienvenidos Vamos Son 5 notas Aaaaah Ok, ok Que somos nosotros Pensé que estaba en el piso ¿Cierto? No se puede Ya Cerrado Cadenas Mmmmm No se puede No se puede Más cadenas Uy, bueno Ay no, me di vuelta Que tengo que volver Que Tengo que volver F F ¿Cómo? Ah, es que va cambiando Ok, se apago Si Se apago la luz Y la pendo De vuelta Estoy en otro lugar Ok Ah, es que Que se apago Es un foco Dale, no te apagabas, si yo soy te apagas, ¿cómo es? Hola, hola. ¿Quién es? No se ve nada. ¿Eh? ¿Doblir el camino? No. Esto es la ubicación. Ok. Esto es otra ubicación. ¿Puedo correr? No. No puedo correr. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Suxto, 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 suxto. No. Pensé que venía suxto. No. 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 Algo es seguro. No. No. Son cinco Son cinco De esas cabezas Cinco de una Voy No, una de cinco Hay que volver Acá dijimos que es Derecha Izquierda Seguimos Derecha Derecha De vuelta Y Seguimos Sí Acá tocamos la E Ahí dale 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 Bien Dos De cinco Camina Ok Esto significa que vamos bien Vamos Vamos bien ¿Qué ojo? Ay no Hola Hola Señor 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 ¿Dónde fue? Hola 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 Ayer ¿Ayer? ¿Ayer? Ay dios Ay dios Me ensurgué 3 6 5 Estoy siguiendo Esta No ¿Qué va? Cambia 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 Hay que cambiar Si Un En Un Exacto Un 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 Esto no me gusta, no, yo creo que esto no lo está haciendo, no, es un camino malo. Si, esto es un bathroom, bueno, ¿quién es? Menos mal que cambie. Menos mal que cambie, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hago? ¿Cambio? Me falta uno. Me falta uno, me falta uno. venga ay dios es acá, es acá ¿dónde? lo escucho acá estoy cerca estoy cerca no, no lo escucho esa casa, no tampoco estoy cerca es acá esa no hay que cambiar que apagre la luz muy buena mecánica esta la de apagar apagar la luz prendes y cambies cambies de mundo no, no hay que volver último single single ¿y? ¿qué va? se no puede se no pudo cambiar final final si te gustó dale like y compartir chao twinkle 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 little star how I wonder what you are I above the world so high twinkle 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 little 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 star star little star Gracias por ver el video.